Rojas, don Félix, ¿qué tal nos escucha? Perfectamente, don Javier, ¿y usted también? Muy bien, ahora le recibimos con bastante más claridad. Cuéntenos, nos estaba hablando de la situación del turismo en el archipiélago canario. Efectivamente, recordemos, el gobierno de Canarias hace un presupuesto con hipótesis, una cosa absolutamente excepcional e impresionante de la historia de la autonomía canaria. Es decir, cuenta con 900 millones de euros de ingresos menos, y depende de los que vengan del Estado y de los fondos europeos. Evidentemente, el gobierno canario que se resistía el uso obligatorio de la mascarilla, en el Consejo de Gobierno también lo impone en espacios cerrados y en aquellos sitios donde la distancia de seguridad se pueda mantener en espacios abiertos, se puede ir por la calle sin mascarilla, pero se recomienda que se use también. Antes, el gobierno canario decía que no, incluso el Consejo de Sanidad en su momento, Julio Pérez, afirmaba que no hacía falta, incluso hubo algún alto cargo que dijo que la incidencia con el virus era mínima y no hacía falta la mascarilla como en otros lugares de España. Pero el sector hotelero está absolutamente desesperado. Ha pedido hoy mismo, el ciclo empresario de su veterinario, ha pedido al presidente del gobierno que, como saben, veranea en Lanzarote, en La Mareta, que es el patrimonio nacional, el patrimonio español de todos los españoles, le ha pedido a Pedro Sánchez que, por favor, impongan los test en destino y en origen en los aeropuertos de Puerto Canario, que, por favor, incluso están dispuestos a pagar los empresarios los test, el coste de los test a los turistas, que aunque sea una foto fija, que es necesario. Ya saben lo que ha impuesto Inglaterra, que sigue con la cuarentena, no la ha quitado, sigue todavía los ingleses con la cuarentena, si vienen a España, tienen que estar 14 días en su casa recluidos. Hagan lo que hagan y vengan donde vengan. Pues ya veremos qué es lo que hace Pedro Sánchez ante esa demanda de los empresarios hoteleros canarios, porque a juzgar por lo que ha hecho el gobierno no está ayudando mucho. Desde decretar esas cuarentenas y limitaciones a las propias declaraciones de Alberto Garzón o de Fernando Simón, no resulta de gran ayuda para el turismo. Evidentemente, le digo, hay un hotel, por ejemplo, voy a poner un ejemplo clave, hay un hotel que se ha reformado, la inversión que ha realizado por la medida que hoy ha sido de 4,5 millones de euros antes de abrir, 4,5 millones de euros. O sea, el sector hotelero para abrir tiene que hacer unas inversiones absolutamente monstruosas. O sea, porque las medidas de seguridad hay que cumplirlas, las medidas sanitarias, porque la salud es importante en la vida y todo eso, y es un factor muy importante. Pero con esos costes, la apertura de los hoteles, por ejemplo, Tenerife es pausada. Tenemos casi, no llegamos al 30% en julio, y también se va a abrir, están planas las aperturas en septiembre, octubre y noviembre. Pero, si no hay garantía, si esos test no se imponen en destino y en origen a los turistas, nadie va a venir a Tenerife. El turismo va a tener esas cifras que usted comentaba antes, absolutamente irrisorias, un 97% menos de turistas. El año pasado a 8 millones y ahora a 205 mil. Me parece que Canarias es una situación terrible. Tenemos un 35% del PIB en manos del turismo, casi un 40%. Como dicen los empresarios, si Pedro Sánchez no toma medidas urgentes, el gobierno de España toma medidas urgentes en ese sentido, e impone, incluso están dispuestos a pagarlo a los empresarios, estamos hablando de desempleo y miseria como nunca se va a ver en esta comunidad autónoma. Por muchas mascarillas que pongamos, por muchas historias que hagamos, entraríamos en una recesión y en una situación insostenible. Y no creo que las administraciones públicas canarias, tanto ayuntamientos, cabildos y gobiernos, tengan capacidad, ya Pedro Martín, el presidente de la Tenerife, siempre he dicho, si no nos endeudamos, no llegamos a fin de año, no tenemos dinero, no va a haber dinero para atender las necesidades de los ciudadanos. Y evidentemente, usted sabe lo que pasa cuando hay hambre, ¿no? Y cuando hay necesidad, bueno, la gente tiene que buscarse la vida. Sí, la verdad es que es una situación dramática, porque habla usted, don Félix, de un 40% del PIB que supone el turismo en Canarias, pero personalmente creo que debe estar cercano al 80% o al 90%, teniendo en cuenta que casi todas las industrias derivadas están también relacionadas con la llegada de turistas. Tendremos ocasión de seguir comentando este asunto, deseando una pronta recuperación y sobre todo que se pueda mejorar la situación del turismo en Canarias para esa temporada de invierno en la que las Islas Canarias son imbatibles como destino turístico. Don Félix Rojas, periodista de Canal 10, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Don Javier, muchísimas gracias. Solo le quería apuntarle que posiblemente se está hablando de moción de censura del Gobierno Regional para el próximo marzo. ¿Moción de censura, dicen? En el Gobierno Regional, se está hablando. Se está hablando, bueno, veremos si se confirma. Tendremos ocasión de seguirla muy de cerca. Gracias por habernos acompañado. Don Javier, buenas tardes. Hasta luego. Señor Bermejo, ¿algún comentario?